Bienvenidos a Jans, al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. En este vídeo os voy a explicar una parte de la gran actualización gratuita del Festival de los Universos, que es toda la ropa que vamos a poder conseguir en el Festival de los Universos. Y ojo, atentos a este vídeo y presionad el botón de like porque os va a gustar y os vais a enterar de muchas novedades. ¿Os gustaría poder personalizar, que es lo que hemos pedido muchas veces, el traje de Goku? ¿O el que llevo ahora mismo de Goku GT, cambiarle los colores, personalizarlo? Pues lo vais a poder hacer a través del Festival de los Universos y tenéis que quedaros en este vídeo para que os explique cómo. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta gran actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 y bienvenidos, por supuesto, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, lo primero que todo es que tenéis que ir ya al Festival de los Universos, que está disponible y es gratis, y seleccionar vuestro universo, ¿vale? Yo he seleccionado el universo número 7. Lo segundo que tenéis que hacer, una vez hayáis seleccionado vuestro universo y haya pasado un tiempo, es ir a la entrega de espacio temporal porque os van a regalar un traje. ¿Qué traje es el que os van a regalar? Pues es según, ¿vale? Según lo que hayáis elegido. A mí en este caso me toca, que os lo voy a enseñar y lo vamos a personalizar, el uniforme del Festival del Universo 7, ¿vale? Hay una pieza que se llama Uniforme de Festival 1, Universo 7 y las otras tres son Uniforme de Festival. Esto es correcto, esto es así. No penséis que os tienen que dar las cuatro con el paréntesis y el Universo 7, ¿vale? Esto es realmente así, es como toca. Vamos a recibir las ropas. Lo bueno de esas ropas es que se pueden personalizar. Yo, por ejemplo, tengo la de Goku GT, pero ahora mismo, si me voy a equipo, ¿vale? Vamos arriba, es que tengo muchas ropas, tengo muchas ropas, gente. Lo siento. Vale, ropa... ¿Dónde está? Traje... Un informe... ¡Ah, pues este no se puede personalizar! Vale, vale, aquí me he equivocado, este no se puede personalizar. Pero bueno, vamos a enseñároslo. Pues me tengo que ir al final de todo. Un momento. ¡Pucha, qué bonito! ¡Qué bonito, compañero! Vale, pues aquí tenemos la ropa del Festival del Universo 7, ¿vale? Yo no sé si esta ropa... ¿Me entendéis, no? Yo no sé si esta ropa en el Universo... Bueno, supongo que en el Universo 11 y en el Universo 6 os darán una ropa diferente. Yo como la del 7, pues me han dado esta, ¿vale? Que, oye, que está muy bien, ¿vale? Está muy bien. ¿Qué ropas vamos a conseguir? ¿Vale? Eso es lo que os iba a explicar. En el Festival de los Universos, ¿qué ropas vamos a poder conseguir? Pues bueno, me voy a ir a recompensas porque en recompensas semanales... Bueno, da igual las recompensas que consigamos. Vamos a conseguir un montón de cosas, ¿vale? Pero entre ellas, entre ellas, vamos a poder conseguir, ¿vale? Generales, entre ellas... Bueno, tenemos la obra del Super Saiyan Blue, tenemos un montón de cosas. Entre ellas, si me sale, os lo enseño, ¿vale? Ver todas las recompensas, ¿vale? Si seleccionáis el Universo 6, vais a obtener el traje o el uniforme del Festival del Universo 6, ¿vale? Que tendrá un color diferente. El del 11, el del 11. Y yo el del 7, pues el del 7, que es el que nos han dado, ¿vale? Pero, eso es lo que quería enseñaros. A partir de que empiece el Festival, ¿vale? Depende de los diferentes niveles que hayan en el Festival. Por ejemplo, al nivel 11, vamos a poder conseguir el traje de Kaito. Que es un honor a Dragon Ball Daima, ¿no? Por ejemplo. Pues el traje de Kaito es personalizable, como estáis viendo ahí. El traje de Kaito lo vais a poder personalizar. Es brutal. Esto es brutal. Poder personalizar los trajes oficiales de Dragon Ball Xenoverse 2, para mí, para mí, es brutal. Tenemos bastantes cositas, como auras y demás. Pero lo increíble es que llevéis al nivel 13. Porque si llegáis al nivel 13 con 37.500 puntos, vais a poder obtener, os lo enseño aquí, el traje... Es que esto, cuidado, ¿eh? El traje de Gui Hermitaño Tortuga Son Goku personalizable. Vais a poder personalizar el traje de Son Goku. Esto ya es, te explota el cerebro. Vais a poder personalizar el traje de Son Goku. Compañero, ¿qué quieres más? ¿Qué quieres más, compañero? O sea, coméntame qué quieres más. Porque si después de que te hayan metido todo esto no estás contento, te tengo que dar dos tortazos ya. Porque es que ya no puedes pedir más, ¿vale? Tendréis medallas TP, tendréis el aura del Super Saiyan, por ejemplo. Todo esto va a ser espectacular, ¿vale? Al finalizar la semana. Nosotros, ya lo he explicado, cuando empiece el evento, como locos, por las noches en directo, vamos a estar jugando y vosotros vais a poder estar jugando conmigo. Vamos a obtener todos los puntos posibles para conseguir todo esto. Es que a mí me interesa conseguir. Las medallas TP me dan igual. Supercápsula de combinaciones me dan igual. La ropa del Rey Demonio Piccolo personalizable, ¿eh? Personalizable, compañero. La ropa del Rey Demonio Piccolo personalizable. O sea, es decir, te puedes hacer una ropa aquí, te puedes hacer una ropa que ni Dolce y Gabbana, ¿vale? Ni Tommy Hilfiger, ni Versace. O sea, ni Versace, compañero. Ropa de Demonio Piccolo con capa personalizada. ¿Que lo quieres poner todo rosa? Ropa de Piccolo rosa. No hay problema, compañero. Aquí no se discute, ¿vale? O sea, vamos a tener bastante, bastante contenido. Traje de Kaito, el traje de Goku. Y supongo que irán actualizando estas recompensas. De momento, tenéis el nuevo traje. Que es el traje, como estáis viendo aquí, del Festival de los Universos. La lobby esta me encanta, la verdad. La lobby esta me encanta, no os voy a engañar. Es el traje de los universos, que lo tenéis aquí mientras mi personaje se está rascando un poco la barriga. Y bueno, vais a tener un montón de cosas que van a ser increíbles en Dragon Ball, Xenoverse. Gente, yo es que ya no sé cómo deciroslo. Es que lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer, gente, es instalaros ya el Dragon Ball Xenoverse 2 de nuevo. Jugar, porque se viene en directo, sobre todo del combate cruzado, porque el combate cruzado me ha encantado. Ese modo de juego sí que es un modo de juego hecho para mí. No es PvP directo. Es decir, puedes jugar con tus compañeros en directo, jugar y pasaroslo bien. Y es lo que vamos a hacer. No como el de Breakers, que todavía estoy esperando. Todavía, con el de Breakers, todavía estoy esperando. No des la espalda, Marcosín. Todavía estoy esperando a que funcionen los servidores. Con lo cual, ese modo es algo parecido al de Breakers. Vamos a poder conseguir cositas interesantes, cositas increíbles. Jugaremos en directo. Y por eso es, compañero, que tienes que activar la campanita. Festival de los Universos. Cuando empiece, os avisaré en el canal, ¿vale? Os avisaré de cuándo va a empezar toda la mandanga esta. Vais a poder jugar conmigo, para que conseguáis puntos rápidos. Haremos directos, directos largos, para que os puedan servir y os puedan utilizar, ¿vale? Lo podéis utilizar y podáis disfrutar conmigo en Gameplays. Vamos a hacer Gameplays del juego cruzado. Un montón de cosas, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos este vídeo hecho y marcado. Nueva ropa para el festival. Que eso va a ser tremendamente espectacular. Y chicos, ¿qué deciros más? Atentos, activad la campanita. Twitter importante, Instagram que me sigáis. Canal Secundario Oficial, donde estamos jugando un montón de videojuegos. Como es Spiderman en PS5, que lo estamos disfrutando. Noticias y novedades de videojuegos. Lo tenéis en la descripción en el canal secundario, donde podéis seguirme. Instant Gaming, juegos muy baratos. Podéis comprar un montón de juegos baratos para plataforma Steam, Playstation, Nintendo, Xbox. Y además, ayudaréis al canal con una parte y mejorar así la infraestructura. No os lo perdáis. Tenéis abajo el link de Instant Gaming. Podéis ir a seguirme. Yo ya tengo mi ropa del universo número 6. Que precisamente me encanta. Espero que consigáis vuestros atuendos y que me los compartáis en Twitter. Y Saiyans, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al botón de like, suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Y recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!